La Facultad de Derecho de la Complutense está en boca de todos, o mejor dicho, lo están las 10 asociaciones de estudiantes que alberga. Una de izquierdas y las nueve restantes de derecha. Algunas se proclama ultraderechista e incluso fascista. Lo mejor es que vean y escuchen los argumentos de unos y otros porque, bien, precisamente bien, no se llevan. ¡No somos fascistas! ¡Soy los negronistas! ¡Soy el fútbol de 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 fútbol! ¡No somos fascistas! ¡No somos fascistas! La adresión por parte de seis jóvenes de ideología nazi a tres miembros de la Unión de Estudiantes Progresistas de Izquierda de la Facultad de Derecho ha sido el detonante. Los jóvenes de izquierda piden que desaparezcan las asociaciones que defienden sus ideas con la violencia. Se han perseguido a estudiantes, se han pateado a otros, se han invasado. Los actuales de todo este tipo de persecuciones, lesiones y coerciones, pertenecen a un mismo tipo de asociaciones de ideología fascista. En la Facultad de Derecho conviven diez asociaciones, nueve de derechas y una de izquierdas. Diferentes objetivos, creencias e ídolos. La desproporción entre progresistas y conservadores hace que la tolerancia en esta facultad quede en evidencia. Defendemos los valores y las ideas de José Antonio Primo Rivera, es decir, las ideas falangistas. Bueno, nosotros defendemos una idea de justicia social con los más humildes, defendemos la idea de España como proyecto y como empresa, defendemos la idea del hombre en su dignidad como ser creado por Dios para darle su felicidad. ¿Y defender eso os crea algún tipo de rivalidad con las personas que definen todo lo contrario? En principio no debería crearlo, sin embargo el odio existe. Mucha de la gente de Atlántida es católica, entonces estos, o sea, no tenemos mucha rivalidad porque pasan un poco nosotros, pero sí que hacen referencia a carteles diciéndonos que la iglesia no sé qué y tal, pero vamos, no mucha rivalidad. ¿Eso lo tomáis como una agresión? No, no, simplemente ellos ponen cosas en los cárteres, nosotros les respondemos y ya está. La agresión física no hay para nada, agresión verbal de vez en cuando hay, pero vamos, no somos de los que más nos peleamos con ellos. La UEP pierde su autoridad cuando no critica a ETA o no critica a Grapo. ¿Por qué no lo hace? Porque hay proximidad ideológica. Ambos grupos, ETA, son marxistas-leninistas y la UEP también. Demasiada política dentro del ámbito universitario, ¿no se deduce de todo esto que está pasando aquí? Si no hay política en la Facultad de Derecho, pues tendríamos un problema en este país. Una política como rivalidad, no como una idea democrática y de respeto de las ideas, ¿no? No, es si aquí siempre, o sea, llevamos unos años de normalidad y nos respetamos y los carteles no se tocan. ¿Qué ideas defendéis vosotros? ¿Ideas sociales? ¿Ideas actitudes? Nosotros defendemos un proyecto de España como comunidad histórica. La agresión de la semana pasada se produjo después de que asociaciones rivales se disputaran en el espacio de la universidad. Para colocar carteles, unos a favor de Pinochet, otros en contra del dictador chileno. Ellos han estallado quitando un cartel, un cartel que creemos que nosotros, que es totalmente inofensivo, dándole las gracias a Pinochet por 17 años de paz y justicia. Aquí se ponen carteles de apoyo a ETA, de apoyo a Jarray, de apoyo a movimientos terroristas. Y nosotros no, vamos, no, les toleramos no quitando los carteles y ellos lo que hacen es quitar nuestros carteles. Con lo cual se han encontrado con una pequeña agresión, bastante pequeña, y le han dado realmente muchísimo bombo. Yo creo que todo esto es totalmente... La agresión sí que es un hecho, ¿no? Es algo que ellos no han manipulado. ¿Ocurrió así? Es un pequeño hecho, no fueron mentes, fueron muy poquitos. ¡Es fascista, es! ¡Es! 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 En la Facultad de Derecho, los estudiantes nos contaban sus consignas por la avenida Complutense, discurría la manifestación de los que dicen llamarse progresistas. Lo que no entendemos muy bien es por qué algunos de ellos lo han hecho con los rostros tapados. Habrá gente que pone un rechazo medio de comunicación porque tienen miedo, porque... en general no quieren que sal, salir, vamos. ¿Cuál es el objetivo de esta manifestación? ¿Condenar las agresiones fascistas o que desaparezcan de la universidad, entidades ultraderechistas? ¿Condenar las agresiones fascistas y que desaparezcan de la universidad y que desde decanato, desde rectorado, no se dé dinero ni local a asociaciones que dentro tienen esvásticas, que se dedican a hacer agresiones, que tienen banderas preconstitucionales y ese tipo de cosas. ¡Fuera los fascistas de la universidad! ¡Fuera los fascistas de la universidad! Frente al rectorado, custodiados por un gran número de policías, los estudiantes han aprovechado la oportunidad para arremeter contra los medios de comunicación que estábamos allí. Televisión, manipulación, televisión, manipulación, televisión, manipulación. Bueno, pues manifestaciones de...